Hola a todos, ¿cómo están? El buen Nintendo nos la aplicó, el buen Nintendo nos dejó saber que pues viene con todo para este aniversario de Mario. Y es relativo, él viene con todo porque creo que, ahora, tenemos que tomar en cuenta que llevamos bastante tiempo en COVID y que evidentemente esto afecta a los desarrollos. Entonces, tomando en cuenta COVID y que no crean que este tema de Mario pasa desapercibido y que bueno, evidentemente la gente está esperando algo aparte de ellos porque la gente le estaba pidiendo un buen direct. Creo que cumplieron bien, pero creo que están haciendo algunas cosas mal. Hay cosas que realmente todavía no entiendo, como este Game & Watch es como de why, solo porque quieres vender y porque limitado, solo porque te gusta que tus aparatos sean limitados. O solo para no tener demasiado en el mercado. Los ports o el port de Wii U, me gusta que esos ports tengan cosas adicionales. No me gusta que sea como un port solamente de ahí está el juego y ya, ¿no? Mucha gente dice que ya está, ya solamente falta hacer el update y yo así de, wey, falta un madral de todavía. Uno de esos es Fatal Frame. De hecho, grabé un video sobre esto. Este video yo ya lo tenía grabado y decía, no creía que iba a ser posible que estos ports salieran. Y miren, salieron. Entonces por eso estoy como que reemplazando videos, ¿no? Y este va a salir ya el día de mañana por el tema de la cercanía de esta noticia. Creo que es un direct muy bonito. Y es un direct donde mostraron algo muy impresionante, que es esta tecnología de Mario Kart. Esta tecnología de Mario Kart realmente va a ser... Es la evolución del concepto inicial del Amiibo. ¿Y por qué lo digo así? Porque puede ser un término bastante tonto. Porque lo que Tedo quería era tener algo que fuera un videojuego y que a la vez fuera como algo con lo que pudieras jugar o desplegar o lo que sea. O sea, esto va a ser un desastre. Esa cosa va a ser un desastre en términos de tratar de encontrarlo. No sé realmente qué proyección tienen de producción, pero sabemos que siempre se ven un poquito, vamos a hacer poco a poco. Y esperemos también que va a haber Marios plateados, Marios dorados, sobre ese tipo de cosas, Marios retro 8-bit. Y va a ser un desmadre, va a ser el siguiente Amiibo. Eso es realmente... Y quiero grabar un video específicamente sobre esto. Para toda la gente, pero se me hace un concepto muy interesante. Y se me hace un concepto que muchas empresas podrían explotar también. Donde creo que Sony dirá, güey, siempre es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se nos ocurra a nosotros? Y después voltean y ver PlayStation Battle Royale y dicen, no mames, ¿y con qué franquicia lo hacemos? Y todas nuestras franquicias no se prestan para eso. LittleBigPlanet no es tan fuerte, pero podría ser, ¿no? Me encantó, me encantó eso y quiero hablar de eso en un video posteriormente y los riesgos que se tienen sobre eso, ¿no? Ahora, este tema de Wii U con el Mario Gatito, padre, que saquen un mundo nuevo. A mí realmente me gustó mucho cuando jugué Super Mario Teddy World. Se me hizo sencillo y lo acabas fácilmente, excepto los mundos obviamente que son más complicados. Me gustaría que ya viniera Rosalina a desbloquear desde el principio, pero aún así no soy yo el target porque yo ya lo jugué, ya lo acabé. Y me da curiosidad los nuevos escenarios. Sí, pero no me da curiosidad echarme el juego otra vez. Tal vez si lo jugara con mi novia o si lo jugara con alguien diría, ah, bueno, ahí sí. Me explico, ahí sí, porque es cooperativo para varias personas y dices, hmm, podría justificar un poco la compra de más hardware, de más Joy-Cons, que es una mierda, ¿no? Bueno, no creo que nada justifique Joy-Cons, la compra de Joy-Cons, pero esperaríamos ver unos Joy-Cons reforzados por parte de Nintendo. Y tal vez esto venga con estos nuevos rumores del nuevo Switch. Ahora, ¿qué sucede con la colección? Bueno, mucha gente está feliz por estos ports, por el port de Mario 64. Parece que no tienen Wii, parece que no tienen Wii U y parece que no tienen PC, pues porque este juego realmente ya está disponible. Y ya estaba disponible en Switch, si tu Switch está hackeado, porque hicieron un port del Source Code precisamente para Switch. Y lo peor es que creo que va a correr mejor, eso cuando le metan más modificaciones y mejores texturas, etc., que la versión de Nintendo. Eso me preocupa un poco porque realmente la manera definitiva de jugar Mario 64 en este momento está siendo PC y no va a ser medios oficiales de Nintendo. Pero bueno, estamos comparando cosas como Breath of the Wild corriendo en un emulador versus Breath of the Wild corriendo en Switch nativamente, por así decirlo. Sobre Mario Sunshine, mucha gente le encanta el concepto de Mario Sunshine. ¿Por alguna razón? Saludos Cosmos. Y dicen que es mejor que Mario Galaxy. Por alguna razón. Saludos Cosmos. Pero abrazos a Cosmos también, ¿no? Él es muy fan de Mario Sunshine. Conozco mucha gente que es muy fan de Mario Sunshine. Qué chingón por ellos, que les van a traer Mario Sunshine en 1080p. Honestamente a mí me vale madre. Honestamente no es como un juego que yo estoy esperando. Lo tengo en cubo, lo he estado jugando poco en cubo. Se me hace un Mario muy diferente. Se me hace un Mario muy barihuana. Y yo lo defino como Mario en viaje de marihuana en una isla. De vacaciones en una isla. Creo que realmente esto es más como un regalo de nicho para algunas personas. Y porque es el aniversario de Mario. Por eso, yo no veo a mi sobrino jugando eso. Yo no veo a muchos morros jugando eso. Por algo, por algo, pues, un fracaso ese Mario. Pero bueno. Tiene también Mario Galaxy. Mario Galaxy creo que se va a jugar bastante mal con los Joy-Cons. Ese modo donde tienes para apuntar y como que se ve como si fuera cursor de mouse. No se parece para nada a la experiencia como la tenías en Wii. Y algunas cosas que realmente puede ser como ver. Sería increíble que pudieras conectar. Eso lo va a hacer la comunidad obviamente. Que conectes tu Wiimote para poderlo jugar con tu Wiimote originalmente. Seguro va a hacer algo así, un parche o algo así. Pero fuera de eso, no creo que sea la mejor manera de jugarlos. Pero, la neta, Mario Galaxy 1080p está bonito. Y también pensemos en que estos juegos, eventualmente cuando se haga el nuevo Switch. Pues como pueden ver, están en 4K. Y pues escalados a 4K se van a ver bien bonitos. Sin requerir obviamente estar haciendo eso por emulación. No por la emulación. Ahora, hay un tema ahí que es bastante extraño. Y la banda dice, oye, ¿cómo que esto está limitado tanto en físico como en ventas hasta cierta fecha? Y la verdad es una pendejada. O sea, es como Nintendo diciendo, eh, cómpralo ahorita. Porque necesitamos resultados buenos en nuestro año fiscal. Y necesitamos iniciar correctamente nuestro siguiente año fiscal. Y después eso ya no va a estar, eh. Ya lo vas a poder comprar ahí. Es como de huevo. Uy, ¿por qué? No es la verdad que Nintendo hace algo así. Y cuando fue el programa Embajador también dijeron, oye, aquí está tu 3DS con tus juegos de Embajador. Fuera de eso no los vas a poder conseguir de ninguna otra manera. Y lo cumplieron. Pero, pues yo creo que Mario, pues vende un madral como para que tomen ese tipo de acciones. Así que, bueno, eventualmente. Lo que van a ocasionar es que los juegos físicos se vuelvan bastante caros. La versión se vuelva como de museo. Pero eventualmente lo que van a hacer es reimpresión de más de estos cartuchos. O va a suceder algo al respecto, ¿no? Pero sí es como algo muy extraño que hagan ese tipo de jugadas. Y bastante tonto hay manera de ver. Y este Mario single player cooperativo. Bueno, Mario multiplayer cooperativo en single player. Se me hizo muy divertido que estén innovando con ese tipo de cosas. Porque es como, oye, a ver, lo viejo, tráelo de nuevo, ¿no? Y es como el tema de Mario Maker. Yo tengo pendiente Mario Maker 2. Sí lo jugué un poco, pero no realmente en línea. Y a mí me encantan los niveles de Mario Maker 2. Siempre y cuando no son, güey, sufre y muere porque te odio, ¿no? La verdad es que es un Nintendo Direct muy interesante. Me encantaría pensar que algunos de esos productos pudieran llegar a México. Como las playeras, como la ropa. Pues exclusivamente eso está para Norteamérica. Y ahí pues se queda y obviamente llega como en un mercado de revendedor. Pero ya la verdad creo que estamos tan globalizados que me gustaría que Nintendo ya hiciera un esfuerzo por su público latinoamericano. El cual no existe y nos deja cosas, pues, horribles como la TAMEL, ¿no? Un saludo a la TAMEL y toda la bola de parásitos que nada más no suben los precios. La porra los saluda. Pero la verdad, la presencia de Nintendo en Latinoamérica ha sido desastrosa. Y el hardware y la garantía del hardware también es demasiado desastre. Entonces, temas aparte, señores, un buen Direct. Hay muchos temas de los cuales grabar otros videos al respecto, como esta tecnología de Mario Kart. Y el problema que vamos a tener con Amiibos, que voy a grabar, grabando este video. Y después voy a subir. Muchas gracias, me gustó de saber qué fue lo que más les gustó de este Direct. Y hasta luego. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!